El que no se prepare, aquí se va a quedar, soy yo del amor, es su iglesia a levantar, el que no se prepare, aquí se va a quedar, mi alma volará, mi alma volará, asombre la trompita, mi alma volará, Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare, aquí se va a quedar, mi alma volará, mi alma volará, asombre la trompita, mi alma volará, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz, Dios su vida para salvarte, Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz, Cristo quiere que tú seas feliz, Dios su vida para salvarte, Cristo quiere que tú seas feliz,